¿Qué es Valparaíso? Compensaciones para Valparaíso debido a que el gobierno ya habría decidido instalar el puerto a gran escala en San Antonio manifestó la senadora Isabel Allende durante una visita a Terminal Pacífico Sur Valparaíso TPS Yo prefiero ser bastante franca al respecto, yo entiendo que es legítimo que Valparaíso defienda pero yo tengo la impresión por las conversaciones que he tenido con las autoridades es que más bien se está inclinándose hacia San Antonio pero de ser así, como he dicho, hay que preverlo con tiempo para que este diálogo traiga claridad respecto a las compensaciones que tendría que haber en el sentido de no quedar perjudicado y no hacer que los unos sean desmedro del otro por eso hablé de complementariedad y por eso creo que es importante que entendamos que ambos puertos son de una misma región, la región de Valparaíso En cuanto a la polémica por la construcción del Terminal 2 que ha recibido objeciones de varios actores incluido el alcalde Jorge Charp y el expresidente Ricardo Lagos la parlamentaria comentó Yo lamento que en algún momento esto hubiese sido importante a lo mejor haber hecho una consulta ciudadana para haber conocido la opinión, yo sé que no es vinculante pero nunca está de más, no se hizo en su momento, hubiese sido bueno yo les decía, toda obra tiene su polémica y probablemente uno nunca va a conseguir pero al menos haber conocido mayoritariamente la opinión yo lo que entiendo es que ese proceso ya se licitó y por lo tanto va en curso entiendo que tiene detractores entiendo que tiene gente que tiene inquietudes que por lo menos hay que escucharlas pero a esta altura yo no sé lo que sí me queda claro es que es muy difícil que se cambie de lugar porque entiendo que para haber escogido aquello que ya se licitó un tema de diseño complejo uno no cambia así no más las condiciones que va a instalar y por lo tanto tengo la impresión que eso va caminando pero tiene que ser con mucha conversación para que la gente entienda de realidad cuáles son los beneficios y aquello que son externalidades negativas rebajarlas al máximo si no las puede impedir pero lo que no puede ser tampoco que sea espaldo de una ciudadanía porque tampoco es bueno que nosotros hagamos verdaderos muros de contene que le impida a la gente tener realmente lo que desea hacer que finalmente la gente tiene que tener acceso costero y la gente quiere mirar su costa Allende también se manifestó partidaria de una ley general de puertos y de mayor participación de las ciudades en la gestión portuaria yo estoy de acuerdo que no existe una ley puerto nosotros como parlamentarios no tenemos facultad para aquello pero hay que buscar la forma y un diálogo con el gobierno para que exista y eso qué quiere decir que exista evidentemente una mayor compensación a la ciudad que acoge al puerto que evidentemente se queda con su externalidad y por lo tanto también merece y necesita que haya mayor recurso que genere mejores condiciones para sus habitantes y por lo tanto como yo le decía no creo que sea posible una ley puerto solo para el paraíso esto tendrá que ser una ley general para todas nuestras ciudades puertos que son importantes, que tengan una buena relación como yo he dicho porque entre puerto y ciudad tiene que ser una relación armónica por algo el puerto está dentro de la ciudad que lo acoge y la ciudad tiene que mirar al puerto y el puerto tiene que mirar a la ciudad algo que a veces pareciera que no se ve tan claro pero que es necesario en el directorio debiera incorporarse ya sea el alcalde o algún representante pero que de alguna manera también represente al municipio yo creo que eso también es saludable porque aquí tiene que haber como dije diálogo ciudad-puerto la hija del expresidente Salvador Allende fue invitada por los trabajadores portuarios de Valparaíso en agradecimiento a su contribución a la ley corta de puertos quien aprovechó la visita para conocer otras inquietudes de los trabajadores nosotros tenemos varias inquietudes primero voy a empezar por la licencia médica de los trabajadores eventuales no tenemos derecho a enfermarlo no tienen derecho a estar en su casa cuando están enfermos hay trabajadores que tenemos trabajadores con salud bastante complicada pero nos vemos que los trabajadores tienen que salir igual a trabajar en condiciones muy inhumanas porque no se hacen cargo del pago a la licencia entonces es un tema que los tiene bien preocupados y se lo dijimos a la senadora que nos puede echar una manito segundo el tema del muelle crucero apoyamos el muelle crucero ojalá que el muelle crucero no tenga tantos problemas y se pueda construir para así que los cruceros vuelvan al paraíso ha habido temas que claramente han provocado ciertas polémicas en torno al paraíso el tema de los cruceros por supuesto una discusión que hoy día se tiene con el aforo limpio en fin, es un tema que de alguna manera se están viendo interesante que se hayan puesto de acuerdo todos los actores y que se busque una salida ojalá definitiva para el tema de los cruceros y que no vuelva a ocurrir la situación que ocurrió pero que interesante lo que me hacía ver también uno de los dirigentes de los trabajadores portuarios este tema no es solamente lo que aparentemente se dijo o se mostró no es un tema solamente de que decidieran los cruceros partir a San Antonio porque hubiese habido algún tipo de situación laboral conflictiva sino que también había otras condiciones de tarifa y eso en un momento se tiene que ver bien la parlamentaria que se repostulará al senado esta vez por la región de Valparaíso fue recibida por el gerente general de TPS Oliver Wenreich quien le dio a conocer los excelentes resultados alcanzados por el terminal lo que ha significado importantes aportes al Estado e inversiones que lo mantienen como uno de los terminales más eficientes del mundo y la excelente relación con los trabajadores de quienes Wenreich dijo son el principal activo de la empresa lo que ha permitido trabajar durante 17 años sin paralizaciones lo importante que es que trabajadores empresas en este caso empresas más concesionadas acá en el puerto vayan de la mano trabajando juntos creo que TPS ha hecho inversiones bien importantes que son dignas de reconocerse y lo único que uno desea es que haya la mayor estabilidad y proyección de trabajo en el tiempo que además le hace muy bien nada menos que a la ciudad de Valparaíso a la ciudad de Valparaíso de Valparaíso de Valparaíso de Valparaíso